El frío, que por fin parece haber llegado unido al viento, favorece en la deshidratación de los labios, sobre todo cuando el ambiente está seco. Los labios no tienen glándulas sebáceas y por eso es más fácil que se sequen y se agrieten. Si os habéis dado cuenta, en invierno los labios se secan más y eso hace que por lo general necesitemos más hidratación para evitar que los labios se nos corten, así que no os descuideis e hidratad mucho vuestros labios, igual que lo hacéis con la cara. Los labios nos dan mucha información sobre nuestro estado físico, pues aparte de que haga mucho frío y viento, si los labios se os cortan día sí, día también, eso puede ser un síntoma de una enfermedad o que os faltan vitaminas. Hoy quiero contaros como prevenir los labios cortados y que remedios podéis usar cuando ya ha sucedido lo inevitable y los tenéis fatal, todos agrietados y secos. Pero antes me gustaría explicaros algunos de los motivos por los que los labios se cortan. Como número 1 podemos considerar lo que yo llamaría factores climáticos externos, como el viento, la sequedad del ambiente, el sol o los cambios bruscos de temperatura. Como número 2 nos encontramos con los productos de belleza, como pintalabios y brillos, sobre todo los que tienen alcohol en su composición. En el tercer puesto estarían los cambios hormonales bruscos. En el cuarto y último lugar estarían algunos medicamentos, entre los que yo destacaría aquellos que contienen retinol o los tratamientos de quimioterapia. El primer y más importante consejo que quiero daros para cuando tengáis los labios secos es que no respiréis por la boca. Y lo que es más importante, no os humedezcáis los labios con la saliva. Eso es lo peor, ya que hacer eso hace que todavía se corten más, ya que la saliva se evapora muy rápido y aumenta la sequedad. Es más sensato si hace mucho frío taparos con una bufanda. Remedios para combatir la sequedad de los labios Aunque la sequedad de los labios sea por una causa distinta, siempre es muy importante beber mucho líquido y además aplicaros productos específicos. Podéis usar un hidratante para los labios como este, de neutrógena, que además de los productos hidratantes contiene un factor de protección, en este caso es 20 pero yo os recomiendo 15 como mínimo. Lo pondría más alto si vais a estar al sol, como puede ser si vais a esquiar o a la nieve. Esto que os acabo de decir es lo más importante pero también podéis encontrar otros remedios que os pueden ser de utilidad. Usar aceites con propiedades hidratantes como el aceite de coco que contiene vitamina E y que como sabéis es un importante antioxidante que reduce la formación de radicales libres. Utilizar algún bálsamo que lleve a mamelis o melisa que os ayudará a recuperar la normalidad de la piel de los labios proporcionándoos una agradable sensación de confort. También me parece que os puede resultar interesante el uso de aloe vera, aceite de rosa mosqueta o la manteca de karité. Si después de poner en práctica estos consejos la sequedad en los labios persiste entonces deberíais consultar a un dermatólogo ya que esa sequedad persistente podría ser el síntoma de alguna enfermedad como la kielitis o la enfermedad de Kawasaki o ser la causa de una falta de vitamina como la vitamina B3. Una última cosa, me parece importante que sepáis, aunque seguramente no sea vuestro caso, que los labios agrietados también pueden aparecer en personas con desnutrición o deshidratación, además de las personas que sigáis un régimen alimenticio restringido, como es el caso de que seáis vegetarianos o veganos. Bueno y nada más por hoy, espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Me encantaría que comentarais el vídeo contando vuestra experiencia y por supuesto que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales y le deis al like. También podéis suscribiros al canal para ver más vídeos cada semana.